Por lo tanto, por una parte, cortesía al acudir a Cataluña y por otra parte, lógicamente, vamos a abordar asuntos de actualidad política donde Andalucía no puede estar de espaldas a esa actualidad. La presidenta ha sido tajante y muy clara al afirmar que en el modelo de construcción territorial, en la crisis de Estado que se está viviendo, donde hay una deriva soberanista y una falta de respuesta política por parte del Gobierno, donde Andalucía no va a mirar a otro lado, sino que va a estar ahí pendiente, participando, porque también, como parte de España, tiene voz y tiene opinión sobre esa realidad. Y, lógicamente, lo que ocurre en Cataluña, donde hay una apuesta soberanista, un desafío con el planteamiento de un referéndum con una posible independencia como telón de fondo, Andalucía no se puede quedar al margen. Y eso es una realidad que está ahí. Tenemos una posición muy clara, no a la independencia, sí a la unidad de España. Como dice la presidenta, España es un país que tiene futuro, país con fuerza. Y, de luego, en lo que ocurra en Cataluña tenemos que opinar todo. Y Andalucía, que es la comunidad con mayor población de España, no se puede quedar al margen de ese debate. Un debate necesario, el que se está suscitando, y, de luego, Andalucía tiene que estar ahí. Y Andalucía, que es la comunidad con mayor población de España, no se puede quedar al margen de España.